Esta es una imagen que miles de lanzaroteños reclamaban desde hace años al Cabildo. El inicio de las obras en la carretera que une la localidad de Nazaret con el complejo agroindustrial de Teguise. Quizás una de las vías que se encontraban en peor estado de la isla y que en la mañana de este jueves inicia su reforma junto a la creación de una necesaria rotonda a la altura del Teleclub de Nazaret. Ya han comenzado las obras de la carretera de Nazaret hasta el complejo. Estamos hablando de una inversión de 3 millones y medio de euros con una duración en ejecución de obra de 9 meses y como bien digo, un compromiso que adquirí con los ciudadanos y un compromiso al que damos pleno cumplimiento en estos mismos momentos porque ya, como bien digo, estamos ejecutando las obras de la carretera que va de Nazaret hacia el complejo. También estamos en otro punto, no solo en este, llevando a cabo la obra. Estamos comenzando también con la rotonda de la carretera de Nazaret, pero como bien digo, un día muy importante para la red viaria insular puesto que ya han comenzado las obras de la carretera de Nazaret al complejo. Un proyecto redactado por el Cabildo, financiado por el Cabildo y como bien digo, un proyecto que ya hacía falta en la isla de Lanzarote porque esta carretera se encontraba absolutamente abandonada desde hace muchísimos años. Gracias. Gracias. Gracias.